Otro nuevo accidente bastante fuerte, acá en la intersección de Barilar y Provincias Unidas, en el cual tenemos un 12.500, el cual aparentemente, según dice el chofer, se le ha trabado el acelerador, por lo cual no pudo contragar el vehículo y chocó contra la casa. Yo venía por mi mano tranquilo, con mi familia, a cual que ninguno se preocupó por mi familia para ver si mi niña tenía un golpe, si tenía algo, siendo que yo estoy en regla y la otra persona no está en regla, todo el mundo se preocupa por la persona que no está en regla. Yo pago los impuestos, pago el seguro, pago patentes para circular tranquilo en la calle y a mí nadie me socorre, mirá. Y al hacernos presente, tomamos conocimiento que eran tres personas las cuales se trasladaban en el vehículo, una de sexo femenino y dos masculinos, incluido un menor. Afortunadamente no había ningún morador de la vivienda aquí adentro, ¿no? Afortunadamente no había nadie, como vos decías, en la zona del garage, que es la zona que se cayó debido al impacto. Me comentaron de que el señor estaba estacionado ahí, en la esquina, dio vuelta en un, se le trabó el acelerador, llevó por delante un coche. El Renault 21 que vemos, ¿verdad? El Renault 21, se llevó el palo por delante, ese es el... ¿El poste? El poste, y se incrustó ahí en el portón de mi casa, cayó, bueno, el portón, la columna, usted como ve, la chapa, todo lado, pero como estaba solo, la casa estaba sola, no había nadie. Muy, muy afectado. Yo lo que digo es que, ¿a dónde están los controles que se hacen diariamente con el tema de los seguros, patentes, carnet? Porque esta persona no tenía seguro, no tenía patentes, no tenía carnet, no tenía absolutamente nada. Yo soy un comerciante, trabajo con el auto. Ahora tengo que tener el auto parado dos meses hasta que me lo arreglen. ¿Quién me lo paga esto? Enfoque con la cámara y vean con qué auto está circulando en la ciudad, con criaturas arriba. ¿El auto venía rápido o qué pasó? Sí, venía totalmente acelerado. Se atravesó que no nos dio ni tiempo a hacer nada. Se le rompió el acelerador. Y eso es lo que dice él. Sí, bueno, pero no tendría que estar así ese auto. ¿Cómo va a salir un auto en la calle así? O sea, basta, por favor, a los que se encargan de todo esto, basta con estos autos que están circulando así en la calle y que están peligrando la vida de todos nosotros. O sea, que una vez que ya, por favor, se corte, que salga a salir todo en regla, por favor. Y que dejen de molestar a la gente que sí tiene los papeles en orden. Estos autos que fuera, que se vayan de la calle. Podría haber sido fatal, ¿no? Podría haber sido fatal, tanto como para el muchacho del auto, como para los dueños de la casa.